Hola, soy Valentí Freixanet, experto en el desarrollo y en la conceptualización de aplicaciones móviles. Llevo en el sector desde que llego el iPhone a España. Ya por mi cuenta a nivel emprendedor fundé Viapum. Trabajé para clientes como la Federación Catalana de Golf, la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña o el Mercat de Música Viva de Vic. Siguiendo en el mundo emprendedor, cofundé otras startups enfocadas en el desarrollo de aplicaciones móviles. Un juego de eliminar marcas, Viapum, una red social de compartir felicidad y ahora estoy emprendiendo con Dineyo, una aplicación móvil que intenta incentivar el comercio de barrio. Ahora mismo también soy profesor en varios másteres y posgrados de aplicaciones móviles y estoy en el staff de Imagine Creativity Center. Como habéis podido ver, el mundo de las apps es mi pasión. He conseguido convertir mi pasión en mi trabajo. En este curso vamos a ver los primeros pasos para desarrollar nuestra primera aplicación para iPhone y tener un prototipo de aplicación real. En mi caso, voy a desarrollar una aplicación que nos va a listar y geolocalizar ciudades. Pero como proyecto final, vosotros podéis usar el tema que más os guste. En este curso, en primer lugar, nos vamos a conocer un poco mejor. Luego, vamos a ver las influencias y vamos a repasar un poco el mundo de las apps. A continuación, ya vamos a instalar el entorno en nuestro Mac para empezar a desarrollar. Empezaremos con ver el simulador, el interface builder, hacer nuestras primeras líneas de código y tener los primeros resultados a nivel gráfico, a nivel de labels, imágenes, botones, text fields. A continuación, ya empezaremos con nuestro proyecto. Vamos a crear las listas principales, el de listado, el de mapa y una pantalla de perfil. Y finalmente, vamos a crear una pantalla de detalle que podremos acceder desde el listado y desde el mapa. En la parte final, vamos a ver lo que tendríamos que hacer en caso de que quisiéramos publicar nuestra aplicación. Para poder hacer este curso, en principio, no es necesario tener ningún conocimiento previo. Sí que es verdad que si tienes algo de experiencia, te va a ser algo más fácil. En caso contrario, con motivación y un poco más de tiempo, lo vas a sacar igualmente adelante. Para hacer el curso, vamos a utilizar un ordenador Mac a poder ser algo más nuevo que este, porque necesitamos instalarle de forma gratuita el Xcode, el programa de desarrollo de aplicaciones iPhone. Este curso va dirigido a personas con inquietudes que tengan ganas de llevar al mundo una primera aplicación móvil. Empieza ahora mismo a saber cómo se hacen apps de verdad. Este curso es para ti, no te quedes atrás.